En el día de hoy tenemos pues a una compañera, una verdadera profesional del periodismo y nada más y nada menos que a la hermosa Joani Paulino, bienvenida. Gracias, gracias, buenas tardes, buenas tardes a todos, placer. Gracias por la invitación a este espacio tan visto a esta hora de la tarde. Es dichoso usted. Bueno, dígalo. Bueno, saludos Jorge Luis Sánchez de Cámara.net. Pues sí, aquí está con nosotros Joani Paulino, una trabajadora de Telenor, periodista, comunicadora. Es verdad, yo tengo pues desde el 2016 aquí en esta planta televisora y planta digital pues trabajando con ella y he visto su capacidad de trabajo y todo lo que ha hecho aquí con nosotros. Yo quiero iniciar Joani preguntándote primero cómo llegaste a Telenor, porque nosotros, o sea, yo que te conozco, bueno, yo llegué viéndote trabajando aquí en Telenor ya, dando las noticias. Entonces, cómo llegaste a Telenor, cómo llegaste a los medios de comunicación. Bien, es una historia muy larga, pero la voy a resumir. En el 2016, tal como tú manifestaba, un amigo me hizo la propuesta de entrar a redactar para la página de Telenor, porque en ese momento yo estaba estudiando filosofía y letras. Y me dijeron que necesitaban a alguien para redactar en la página. Empecé redactando en la página. Ahí duré aproximadamente tres semanas apenas redactando en la página. Y de inmediato el periodista Pedro Fernández, quien dirigía la página en ese entonces, vio cualidades y me dijo, ¿por qué no vienes al departamento de prensa para leer noticias? Pues, de la mano de Pedro Fernández, empecé a redactar algunos tips que me había dado, me enseñó, me mandó a la calle inmediatamente. Ahí empecé a grabar la voz off para NTN, el noticiero Telenor. En el departamento de prensa, ahí prácticamente fueron mis primeros años en Telenor. Bueno, así es. Y ahora, últimamente te hemos visto con unos reportajes de impacto, sobre todo el más reciente, si mal no recuerdo, ha sido el de unos jóvenes, unos estudiantes, unos niños en Villarriba, me parece, que pues tenían que cruzar un río para poder ir a la escuela en una yola. Entonces, y gracias a ese reportaje, se logró que el senador Frankie Romero lograra gestionar un autobús. Cuéntanos esa experiencia de ese y otros reportajes también que has hecho para Telenor. Bueno, quien ha seguido mi trabajo en Telenor me conoce por los reportajes. Regularmente es una parte que he tratado de cultivar, alrededor ya más de 20 reportajes de contenido social, político. Bueno, recuerdo el caso MUNE, la estafa MUNE, realizamos un reportaje que, bueno, lo copiaron de un medio nacional sin darme los créditos, pero realizamos ese importante reportaje. También, tal como tú has manifestado, prácticamente uno de los últimos, ese reportaje de travesía, peligrosa travesía, tal como manifestaba, los estudiantes del Bajo Yuna debían desplazarse en una yola, atravesar el río, para llegar hacia el centro educativo, donde reciben el pan de la enseñanza. Presentamos esa realidad que se volvió viral a nivel nacional. Y gracias a ese reportaje, el gobierno, un mes después, ya el transporte de esos jóvenes es todo una realidad. También el reportaje de contenido social, como la historia de San Francisco de Macorís, que tuvo mucha acogida en el canal de YouTube. Hace ya tres años que lo realizamos, aproximadamente. Ahora recientemente trabajamos otro. También uno de esos reportajes, la historia de Pedro y Juan, recuerdo. Sí, sí. Fue, para mí, dentro de estos cinco años, la historia que más me ha impactado, porque no fue fácil montarse cuatro horas en un burro para llegar hacia ese lugar, para poder grabar el reportaje. Bueno, el flaco está por ahí, que fue quien me acompañó en la grabación. Cuatro horas para subir y cuatro horas para bajar. Fueron ocho horas, nada más de transporte, para poder realizar ese reportaje. Entre otros trabajos que hemos realizado para esta plataforma televisiva. Y además de tu trabajo como periodista, como corresponsal y comunicadora, estás también en Meridiano Interactivo, que has tomado el testigo que dejó nuestro Pedro Fernández, que en paz descanse, y que pues el programa sigue teniendo un gran rating a esa franja horaria de la una de la tarde. Sí. Cuando se enfermó Pedro Fernández, recordamos, 2019, asumimos, aparte de que empezamos cubriendo a Pedro Fernández, cuando Pedro Fernández no estaba siempre me ponía a cubrir su programa, ahí fue que empecé a tener contacto con el público, también cuando Vladimir Paula, mi compañero no estaba, también lo cubríamos. En NTN, cuando Rey Peña no estaba, también le cubríamos. Empezamos a eso, a familiarizarnos con el medio. Finalmente, estamos ahora en Meridiano Interactivo. Desgraciadamente, Pedro Fernández ya no está con nosotros. Lo considero una persona especial en mi vida. Fue quien me enseñó todo lo que he aprendido, quien creyó en mí desde el primer momento, quien me daba los valiosos consejos. Y no crean ustedes que ha sido una tarea fácil. Cuando tuve que asumir en medio de la pandemia, en la virtualidad, fue que asumí el programa porque Pedro se enfermó. Fue bien difícil. Pero cuando regresamos al estudio fue peor todavía porque tú tener bajo tu hombro la producción de un programa de una hora diaria. La gente no entiende lo difícil que es. He llorado muchísimo. He tenido días en que he pensado rendirme. Pero ahí estamos porque hay un legado y yo no puedo hacer quedar mal ese legado que ya dejó Pedro Fernández. Ahí estamos. En la línea, Johnny, que tú decías de los reportajes, que es donde tú más te caracterizas, que te he visto antes de yo entrar aquí. ¿Qué te motiva a hacerlo? Que digas, bueno, Johnny, yo debo de hacer esto porque siento que está la necesidad de hacerlo, que eso es lo que te ha dado pues auge dentro de estos medios. Diariamente, particularmente, a uno le llegan muchas denuncias. A uno le llegan muchas denuncias de personas que necesitan algo, personas que necesitan operarse, personas que viven en extrema pobreza. Y a mí me tocan mucho esos temas. Particularmente la mayoría de los reportajes que he realizado son de contenido de eso de social. Porque yo me identifico mucho con las necesidades de las personas. A veces abrimos el programa solamente para recaudar efectivo para personas que necesitan algún tipo de ayuda. Y yo he pensado que dentro de todas las noticias, las malas noticias que diariamente damos, ¿por qué no utilizar estos micrófonos para nosotros ayudar a la gente? O sea, que solamente no sea un micrófono para presentar policiales, para presentar que mataron a fulano, sino también para que la gente sienta que uno es la voz de aquel que no tiene voz. De aquel que no puede llegar a los medios de comunicación y presentar su realidad. De ahí que siempre me identifico con esa clase de reportaje que siempre realizo. Y dentro de ello, ¿algún proyecto que tú hayas querido, que te haya dejado una enseñanza? ¿Algún reportaje que tú hicieras, como tú hicieras en esos casos, que tú digas, bueno, me gustaría lanzar un proyecto para ayudar en tal caso? La historia de Pedro y Juan. Llegar allá, aquella vez, lo recuerdo como hoy, y tú mirar que la cama son unas varas y que los corchones son corchonetas que se sienten duros debajo. Y tú mirar que ni siquiera el día ni la hora conocían porque estaban perdidos en el tiempo. Y tú ver que son dos hermanos que no tienen a más nadie, no tenían a más nadie, que vivían, porque presentamos también la solución de ese caso. En ese entonces, cuando el gobernador era Juan la Antigua, se construyó la vivienda. Gracias a Dios viven en el pueblo ya. Están trabajando, cultivan la tierra y a veces me llaman, no saben nada de letras. Quien lo guía a ellos es el pastor de la comunidad. Y tú mirar la tristeza de ellos y cuando Juan decía, yo no quiero morirme aquí, yo no quiero morirme solo. Porque imagínate, conocían el día y la hora cuando la gente subía a llevarle algún tipo de leche. Y qué me llamó la atención ese día, que lloré bastante. Es que ellos esperaban en su humilde vivienda, como si fuera una visita de alta jerarquía. Ellos, los únicos dos huevos que tenían, ese día lo ofrieron para guardarlos a nosotros, que íbamos a grabar el reportaje. Hasta se les quemaron los dos huevitos. Y un poquito de leche, de lo mismo que ellos podían recolectar ahí. Esas son historias que a ti no se te olvidan. Son muchas, no se te olvidan, porque te marcan. Entre tanto de los reportajes de cortes sociales, tú también te has ligado con la música, porque tú le hiciste un reportaje a Ridelfi. Sí, ese fue el primer reportaje que yo realicé. Sí, el primero, siempre lo recuerdo, dice, el primer reportaje que me hizo esa muchacha fue ser mío. El primer reportaje, yo seguí en las redes sociales a Ridelfi, un saludo a Ridelfi si está viendo el programa. Y miro en él como un joven que a pesar de la limitación que tiene, como que nada lo ha detenido. Y decidí rodar ese reportaje, me quedó muy emotivo, muchas reproducciones, y fue el primero, verdaderamente que sí. ¿Tú has tenido acercamiento con la música urbana, a nivel de reportaje, aparte del de Ridelfi? ¿O se te han acercado los artistas o los muchachos? Particularmente, particularmente no, del mundo de la música urbana. Nada más a Ridelfi. Admito decir que no he tenido mucho acercamiento, pero sí tengo que tenerlo también. O sea, todas esas historias que son importantes y que son de superación, para mí no hay ningún problema con tocarlas. ¿Y qué reportaje tú crees que tú esperas, o sea, el que tú quieres hacer o el que tú anhelas, en un futuro? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, de aquí de San Francisco. Un reportaje futuro que tú quisieras, alguna denuncia. Son muchos. Me gustaría tocar el tema de la justicia tardía. Los cientos y cientos de casos en San Francisco de Macorí que solamente se mencionan cuando ocurren y que después la gente se olvida. Por ejemplo, dos triples homicidios en el sector San Martín. Todo el mundo se olvidó de eso. Nadie sabe qué ha pasado ni qué pasará. Me gustaría un día hacer la cronología de esos casos y presentar a la población como medio de una interrogante. O sea, ¿qué ha pasado con esos casos judiciales? Y no solamente eso, sino la mayoría de los casos, sin miedo a decirlo, no me da miedo a decirlo, la mayoría de los casos judiciales en San Francisco de Macorí están en un limbo. Sí. Porque todavía la fiscalía no ha dado una respuesta. Y no temes tú que un reportaje de eso te pueda hacer daño, porque de eso que tú estás hablando, hay gente que andan en la calle, que han cometido delitos y andan en la calle sueltos, que han asesinado personas. Y tú indagar en eso y tratar de que eso llegue a manos judiciales. ¿No te da miedo de que gente quizá por taparte la boca quieran quitarte o algo así? Mira, siempre me preguntan que si no tengo miedo cuando realizo algún tipo de reportaje. Particularmente no, porque los reportajes que realizamos lo hacemos apegados a la verdad. Y tratamos siempre de no emitir ningún juicio, solamente presentar los hechos. Ya la conclusión la hace el pueblo, que es quien tiene que opinar. O sea, nos limitamos únicamente a presentar las historias. Ya de ahí en adelante, el pueblo se encarga de decidir qué toma y qué deja. Pero particularmente en estos cinco años, nunca he sentido miedo de realizar mi trabajo. Lo hago con toda libertad, porque entiendo que todo lo hago apegado a la ética y a la moral periodística. Yani, hemos visto que tú has crecido mucho. Y a mí de eso, cuéntanos un poquito de tu trabajo en SGM. Ay, miren, yo entré a trabajar en Noticias S&N con la señora Alicia Ortega en medio de la pandemia. Cuando la pandemia en la provincia de Duarte estaba en su peor momento. A través de un reportaje, ella me vio en las redes sociales, justamente el reportaje de MUNED que yo había realizado. Y le preguntó al periodista Narciso Acevedo, quien es una persona muy importante para mí. Yo le digo padre. A través de él me contactó. Me dijo, necesito que me hagas un reporte para hoy. El mismo día que me contactó, necesito que me haga un reporte para hoy. Ese mismo día salí a la calle en medio de la pandemia. Recuerdo que entré a un centro médico privado de aquí, perdido de COVID, a hacer un reportaje. No sabía cómo se trabajaba en Santo Domingo las noticias. Muy diferente a cómo se hace acá el esquema. Y Narciso me ayudó a montar mi primera historia. A las noticias le llaman historias. Monté la primera historia. A ella le gustó. Me hizo algunas correcciones. Me dio par de cursos virtuales de cómo podía grabar las imágenes. Cómo era el marco que ellos utilizaban. Empecé así sucesivamente y a los tres meses me dijeron que ya yo formalmente estaba ya como parte del equipo de Noticias S.I.N. Y aquí estamos un año y seis meses. Tengo trabajando para Noticias S.I.N. desde la provincia de Duarte. Bueno, ahí está, ¿verdad? Esa experiencia en S.I.N. Que a mí, en el tiempo de la pandemia, a mí me sorprendió verte ahí en S.I.N. Y digo, oye, esta mujer aquí en el Canal 9. ¡Oh! Entonces, de verdad a mí me sorprendió. Y ya después, entonces, viendo con las noticias para el Canal 9, para Noticias S.I.N., pues, entonces ya me di cuenta, de verdad, que ya estaba en otro nivel ya. Por eso, nosotros cuando vemos a personas como Joan, ¿verdad? Ya nosotros decimos, ya, eso está en grandes ligas, ya, cobren dólares. No, 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 qué va. Mira, mira que hay algo que yo siempre le he dicho a los jóvenes, regularmente. Siempre hay que trazarse metas. Siempre hay que apostar a lo, no a lo perfecto, pero a ir perfeccionando. Hasta que lo regular sea bueno y lo bueno sea excelente. Entonces, no puede uno limitarse a que yo soy una reportera y que todo el tiempo me voy a quedar ahí. Diariamente hay que ir por más, innovando, porque los medios de comunicación son muy variados y hay mucha competencia. Entonces, uno tiene diariamente de dar la pelea, por ejemplo, mira, en el programa Meridiano Interactivo, todo el mundo sabe que Pedro Fernández, en paz descanse, tenía una forma de dar su programa. Yo dije, bueno, yo tengo que no cambiar porque la esencia está ahí, que es interactuar con la gente. Pero había que agregarle algo más. Algo tuyo. Algo, un sello particular. Y le incorporamos lo que son los comentarios y los análisis. Entonces, ahora la gente diariamente me escribe privado y me dice, ¿y de qué vas a hablar? Entonces, ya la gente sabe de que no solamente es interactuar y noticias, sino que también hay comentarios. Entonces, eso es innovar para ir avanzando. Retomando, entonces, sobre los reportajes, ¿verdad? Mira, un reportaje sobre Michíos, ¿verdad? Tú lo conoces, ¿verdad? Y sobre el reportaje de la MUNE. Principalmente el reportaje de la MUNE. Yo recuerdo porque a nivel nacional nadie hablaba de ese tema. Entonces, tú lo traíste y lo presentamos aquí en televisión, aquí en Telenor. Y, por supuesto, ya a nivel nacional trascendió principalmente, no principalmente, no quiero presumir. Díganlo dónde fue que se robaron la situación y las imágenes, díganlo. No quiero presumir, pero después se emitió, por supuesto, por las redes sociales y el portal Telenor. Entonces, háblanos de ese reportaje del fraude de la MUNE. Mira, son muchas personas afectadas. Yo siempre he llevado una voz cantante en ese caso de MUNE porque han fallecido muchas personas esperando que se les devuelva su dinero. En ese momento, se había destapado. Yo fui a la primera rueda de prensa que realizó MUNE. Me llamó mucho la atención porque, como soy abogada, yo escuché ciertos términos del abogado Casals como que no coincidían. Pero que quien no es abogado no se percata de la situación. Entonces, había un tranque ahí entre entidad financiera que ellos tenían ahí, pero que querían explicarla de otra manera, de que ellos no prestaban dinero. Entonces, dije, déjame darle seguimiento a esto. Y posteriormente hicieron una rueda de prensa aquí en el canal, aclarando a las personas. Yo también la agravé. Me percaté ese día de que lo que había dicho en el restaurante el primer día, no coincidía para nada en lo que dijo el segundo día aquí cuando dieron la rueda de prensa. Me puse a investigar, a recolectar recibo, a contratar a las personas afectadas, personas que tenían historias tristes porque habían depositado todo su dinero de todo su trabajo de vida en esa empresa. Y fui armando todo, dándole seguimiento, contraté a los abogados, busqué documentos privados que tenían, recibos que le habían firmado incluso cuando ya sabía que estaban en quiebra. Entonces, le di seguimiento, profundicé y realizamos ese importante reportaje. El que más me ha gustado. Sí, un tremendo reportaje sobre el caso Muné, que yo creo que significó, ¿verdad?, un antes y después, hay que decirlo, en el caso y en la proyección nacional y en la atención nacional que debe tener este caso. Y aprovecho ahora que estamos hablando de él para que, por favor, se le dé una respuesta y una solución a esta gente. Por favor, por el amor de Dios, ¿eh?, que ya ha sido demasiado tiempo. Eso fue desde 2018, 2019, que se habló primero como rumor, como corrido, ya es un hecho claro. Entonces, a ver si nos ayudan aquí con esta gente que está esperando que les resuelvan. Claro. Entonces, tú destacas que, aparte de abogada, tú eres licenciada en licencia de filosofía, ¿verdad? Sí. Aparte de abogada, tienes una licenciatura en filosofía y letras. Yo me gradué hace un año, ya, hace un año, sí. Sí. Hace un año, en plena pandemia, fue mi investidura. Me gradué de filosofía y letras. Estoy ahí esperando el concurso de oposición docente, a ver si tengo suerte. O sea, piensa también en enseñar. Sí, pienso, en realidad, hay muchas personas que no lo saben. Pero, en realidad, lo que a mí me apasiona es la docencia. La docencia. Es lo que me gusta regularmente enseñar. Y es mi segunda carrera. Claro. Aparte del derecho. Y el trabajo que hacen, entonces, con prensa, entonces, todo eso, más cuando estaba hablando de casos judiciales, de los casos judiciales y de los casos policiales, que fue la fuente que tú cubrías antes, ¿verdad? Todo ese conocimiento, ¿verdad? El caso de Emelin, ahí se cogió una lucha terrible. Exacto. A veces eran hasta 17 horas de trabajo, 12 horas de trabajo. Llegábamos siempre al millón de personas conectadas a través de la transmisión de Telenor. Y se me hacía fácil porque es mi área, los términos jurídicos se me hacía muy fácil manejarlos, las decisiones judiciales, todo lo que tenía que ver con la justicia, que era mi fuente anteriormente cuando estaba como reportera, esa era la fuente que cubríamos fijamente en el Palacio de Justicia. Así es. Me recuerdo perfectamente de eso. No solo tú tuviste que coger mucho trote, también aquí en el canal, pues también vivimos esa experiencia de lo que fue el caso de Emelie. Joani, agradecidos y honrados por esta entrevista, que yo sé que había alguien por ahí que quería ya que ocurriera esta entrevista, y por supuesto, esperamos recibirte. Me hubiese gustado que estuviera Néstor aquí. Ah, sí, sí, está su hijo enfermo, entonces esperamos que se recupere pronto, pero sí, esperamos volverte a ver pronto aquí para que nos sigas contando. La primera, que quede, que conste en apta, la primera. Yo no, 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 no es por nada particular, pero... La primera entrevista en televisión aquí, Los Osobrosos, eh, Joani Pablino, que pues es una corresponsal y periodista de Telenor, ya consagrada y ahora de proyección nacional. Y ahora venimos con un proyecto nuevo. ¡Ay! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Bueno!